Como siempre estamos de regreso en esta sección aclamada por todos llamada Grandes Autores y a petición de nuestros miembros del canal, el autor que vamos a explorar en esta ocasión no es ni más ni menos que uno de los mangakas más exitosos de la historia. Claro que ya es evidente quién es por el título del video, pero bueno, ya saben cómo me gusta hacerla de emoción. Akira Toriyama es sin duda alguna uno de los mangakas más conocidos del medio. Su obra ha alcanzado a todo el mundo prácticamente y es el creador de una de las franquicias más rentables de todo el mundo del entretenimiento. Algo bien sabido por los mexicanos es que absolutamente todo el mundo lo conoce, o por lo menos conoce Dragon Ball, su obra más conocida. No importa si eres otaku, akibakei, friki o simplemente una persona a la que no le interesa absolutamente nada sobre el mundo de la narrativa gráfica, estoy seguro que conoces a más de uno que es un gran fanático de Dragon Ball y posiblemente tú también eres uno de ellos. Así que es un gusto y un honor muy grande para mí y para todos aquí en Gato Comics, que bueno, solamente somos dos personas, darle el lugar que se merece a este gran autor y a como es menester y una tradición en este canal, daremos un recorrido por su vida y obra. Aunque de una vez les digo que es muy difícil encontrar información sobre los creadores de mangas, si de por sí es muy difícil encontrar sobre escritores y artistas de cómics, con los japoneses todavía es más complicado porque ellos son muy cuidadosos con su vida privada. Y a pesar de ser considerados rockstars en sus países, no suelen relacionarse mucho con la prensa, ni dar entrevistas, ni hacer apariciones públicas, por lo que puede que no logremos ahondar demasiado en sus vidas. El único mangaka que he conocido que sí como que le gusta mucho convivir con el público y va a convenciones y eso es Kiromashima el de Fairy Tail, pero pues con la gran mayoría es muy difícil encontrar a alguien al que le guste hacer su vida pública. Pero bueno, buscamos y recopilamos toda la información interesante que logramos encontrar y esperamos que les agrade este video. Antes de comenzar, como siempre quiero agradecer a todos nuestros miembros gatonautas, ellos eligieron al autor de este video y también al del video siguiente, así que si también quieres participar en estas elecciones puedes apoyarnos desde 50 centavos de dólar y además nos apoyas muchísimo a seguir trabajando en este contenido. Por lo pronto, comencemos. Akira Toriyama nació en Nagoya, en la prefectura de Aichi en Japón, el 5 de abril de 1955. Según ha comentado el autor, cuando cursaba la escuela primaria prácticamente todos sus compañeros dibujaban tratando de imitar el estilo anime y manga durante sus ratos de ocio. De esta manera es que él también comenzaría a dibujar para pasar el tiempo, pero rápidamente sobrepasaría a todos sus amigos en popularidad cuando muchos comenzaron a pedirle algunas cuantas comisiones e incluso llegó a ganar un premio en un estudio de arte local. Curiosamente, el dibujo con el que ganó sería un cuadro sobre los 101 dálmatas de Disney. Sin embargo para él, el dibujar era simplemente divertido convirtiéndose más en un hobby que en una pasión o algo que quisiera hacer toda la vida, simplemente era bueno en ello. Además de esto, también era un gran fanático de las artes marciales de Hong Kong, especialmente las películas de Bruce Lee y las cintas clásicas de Jackie Chan lo cual tendría una gran influencia en su trabajo más tarde. Otra película que lo atrapó desde joven y que según confiesa también fue una gran influencia para él fue la película Alien de 1979. Luego de esto, y años antes de convertirse en un artista de manga sumamente reconocido a nivel mundial, trabajó en una agencia de publicidad en su natal Nagoya diseñando posters durante tres años. Después renunciaría cuando por fin se decidió a entrar a la industria del manga luego de participar en un concurso de la revista Jump, en donde no ganó, pero se llevaría toda la atención de Kazuhiko Torishima, editor que decidió contactarlo tiempo después. De esta manera haría su debut en 1978 con la historia Wonder Island, el cual marcaría el inicio de su exitosa carrera en la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, este arranque no le daría popularidad ni atraería a los reflectores de la crítica hasta un par de años después, cuando publicaría la que sería su primera gran obra titulada Doctor Slump. Esta nueva historia, protagonizada por una simpática niña llamada Ara Le, se robaría rápidamente los corazones y la atención de todos los lectores y entre 1980 y 1984, Toriyama se convertiría en un autor consagrado. Caso curioso es que al momento de publicar el manga con 25 años, nuestro mangaka todavía vivía con sus padres hasta que después de concluir la gran obra, se independizaría. Doctor Slump se llevaría bastantes galardones y su adaptación animada emitida entre 1981 y 1986 la convertirían en un éxito a nivel mundial logrando vender 35 millones de copias tan solo en Japón. Tanta sería su popularidad que en 1982 se fundaría su club de fans oficial llamado Akira Toriyama Hosonkai, la cual operó hasta 1987 y se dedicaba a contestar e informar a los fans mediante cartas. Pero esto solo sería la punta del iceberg de aquel gran monstruo ya que si Doctor Slump era un completo éxito, todavía había una gran sorpresa por parte del autor. En 1984, luego de terminar la historia de Ara Le, Toriyama decidió no descansar en sus laureles y comenzaría la publicación de Dragon Ball, la cual se convertiría en un gran hit prácticamente desde su primer capítulo. De esta manera, hasta el 2014 era considerado el segundo manga más exitoso de la editorial Shueisha, pues llegó a vender 159 millones de copias tan solo en Japón y me atrevería a decir que es el anime y manga más exitoso y popular por lo menos en Latinoamérica y muchos otros países. Esta también sería la serie más larga de Akira Toriyama, ya que se publicaría entre 1984 y 1995 a petición personal, incluso cuando sus editores le aconsejaban todo lo contrario. No obstante, gran parte del éxito de este manga se debe a sus adaptaciones animadas, las películas, los numerosos videojuegos y a toda esa ola de mercancía que han hecho a esta una de las franquicias más rentables de la industria del entretenimiento en general. Y mientras nuestro autor estaba serializando Dragon Ball, Toriyama, su editor, lo contrataría también como diseñador de personajes para un pequeño proyecto en 1986. Este pequeño proyecto más tarde se convertiría en Dragon Quest, uno de los juegos de rol más exitosos de la historia y que al día de hoy mantiene a millones de fanáticos en todo el mundo. Algo curioso es que el autor más tarde confesó que nunca había jugado un videojuego de este género y que incluso trabajó sin saber qué significaba RPG, hasta que vio el producto terminado. También sería el encargado del diseño de Chrono Trigger, otra franquicia de videojuegos muy exitosa. Y durante aquella época también fundaría su propio estudio llamado Bird Studio, el cual se dedicaba a producir historias originales que no eran serializados y algunos trabajos de diseño, de hecho después de que Dragon Ball terminara, Toriyama se dedicaría de lleno a las historias cortas o one-shots. En 2002 visitaría Estados Unidos por primera vez en la ciudad de Nueva York para promocionar el lanzamiento de la edición estadounidense de la Weekly Shonen Jump, la cual debutaría con Sandland y Dragon Ball en su primera edición. Durante esta década del nuevo milenio también trabajaría más de lleno con los dibujos y arte promocional para empresas y se alejaría un poco del manga, hasta que en 2006 colaboraría junto a Ichiro Oda, creador de One Piece, en la historia titulada Cross Epoch, un crossover entre las franquicias más conocidas de ambos autores. Ese mismo año sería contratado nuevamente como diseñador de personajes para otro videojuego, esta vez el RPG exclusivo de Microsoft llamado Blue Dragon. También ayudaría en la adaptación animada del título y en 2008 colaboraría junto a Masakazu Katsura, un gran amigo y también creador, en la historia Sachi-chan Good para la Jumbas Q. Un año después, en 2009, él diseñaría la portada del disco de la cantante pop Ayumi Hamasaki titulado Rule Sparkle, siendo este un sencillo el cual también sería uno de los temas principales de la película Dragon Ball Evolution, una de las peores películas que hemos tenido la mala fortuna de ver. Pero, para olvidar ese mal sabor de boca, decidiría trabajar en la historia Delicious Island, la cual fue creada originalmente como una pequeña campaña ambiental sin fines de lucro que promovía la importancia de la agricultura y los productos naturales a los niños. Sin embargo, Toriyama se encariñó tanto con el proyecto que decidió expandir su historia. En 2010, sería invitado al Top of the Super Legends, un evento creado por Shueisha con la crema innata de la editorial, en donde crearía a Kintoki. Y un año más tarde, ayudaría a la editorial en la campaña de recaudación de fondos para los afectados del terremoto y tsunami que azotó Japón en 2011. Luego de 17 años de ausencia, sería anunciado finalmente un nuevo gran proyecto de su franquicia más redituable, pues en 2013 se estrenaría la película de Dragon Ball La batalla de los dioses, en donde Akira estuvo fuertemente involucrado en el proceso, lo que marcaría el gran regreso de la franquicia. Esta película no solo marcaría una nueva cinta en el palmarés de la exitosa saga, sino que también impulsaría un nuevo boom por la Dragon Ball manía, y pronto muchas exhibiciones, reediciones del manga y nuevas transmisiones del anime comenzaron a suceder en todo el mundo al mismo tiempo. Pero el regreso de la franquicia era tan solo un rumor, ya que no se había anunciado nada oficialmente, pero las cosas comenzarían a cambiar en 2013 cuando con propósito de la celebración del 45 aniversario de la franquicia, Toriyama publicaría la historia corta de Yako, el patrullero galáctico, la cual sería el preámbulo de su siguiente película, La Resurrección de Freezer, la cual se estrenaría en 2015. Dando la noticia de que ambas películas y el one shot de Yako eran parte oficial del canon de la serie, esto sería solo el pequeño impulso para que el autor retomara Dragon Ball, además vio que podía hacer todavía mucho dinero realmente. De esta manera, ese mismo año comenzaría la serialización de Dragon Ball Super, la cual se sigue desarrollando y expandiendo la saga hasta la fecha. Actualmente, Toriyama es uno de los mangakas más exitosos de la historia y vive felizmente casado con su esposa Yoshimi Kato, con quien está casado desde 1982, o sea casi 40 años. Ella también fue mangaka y publicó bajo el seudónimo de Naichi Makami. Ocasionalmente ayudó a su marido como asistente, también tiene dos hijos a quienes poco conocemos, solo sabemos que su hijo mayor se llama Sasuke, ya que nuestro autor a pesar de mediático también es muy receloso con su vida privada. Toriyama además también es un amante de los coches y el motociclismo, de hecho sabe conducir motocross y tiene conocimientos de mecánica gracias a un negocio que poseía su padre, aunque admite que no sabe cómo funciona el mecanismo de los coches y solo sabe reparar. También es un amante de los animales y se dice que ha tenido una cantidad enorme de mascotas desde la infancia, desde aves, perros, gatos, lagartijas, reptiles e insectos. Es por eso que muchos de sus personajes son animales antropomórficos en sus historias y también tiene un pequeño hobby que es coleccionar autógrafos de colegas mangakas. Akira Toriyama, al igual que Osamu Tezuka, también es un gran fanático de Walt Disney, en especial de la película 101 Dálmatas y por si recuerdan el inicio de nuestro recorrido, la primera vez que ganó un concurso de dibujo fue gracias a esta película. También le gustan las películas de Godzilla, Star Wars, Star Trek y éstas han influido mucho en su obra, ya que le gusta parodiar historias de ciencia ficción. Y por supuesto, no podíamos olvidar la gran influencia que tuvo el clásico chino Journey to the West o Viaje al Oeste, así como las culturas asiáticas en general como la japonesa, China, India, Árabe e Indonesia en general y es considerado un gran escritor de comedia dentro del medio. Actualmente es uno de los autores cuyo estilo es fácilmente reconocible en todo el mundo y es que es muy sencillo reconocer cuando un dibujo es suyo. Actualmente su legado es tan grande que ha sido comparado con otros autores como Osamu Tezuka e incluso con el estadounidense Jack Kirby, quienes marcaron un antes y un después dentro del estilo artístico en el mundo de la narrativa gráfica. En entrevistas el autor ha declarado que no entiende por qué su obra se hizo tan popular pero que estaba contento con el resultado de provocar sonrisas entre los lectores. Su estilo también ha influenciado a miles de artistas y mangakas como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Hiromashima, Mikio Ikemoto, Atsushi Susumi, Tite Kubo, Kentaro Yabuki o Shinja Suzuki. Lo han mencionado como una fuerte inspiración para sus respectivas obras. También es catalogado como uno de los grandes mangakas de la historia tan solo después de Osamu Tezuka. Igualmente es un caballero de la orden de las artes y letras por parte del gobierno francés por su contribución a las artes y es también uno de los pocos mangakas en ser nominados al salón de la fama de Will Eisner. La vida y obra de Akira Toriyama es una muy extensa y como curiosidad personal soy un gran fanático de su trabajo artístico. Realmente las adaptaciones animadas de Dragon Ball no le hacen tanta justicia a su trazo. Y menos las aberraciones animadas que hicieron con Dragon Ball Super. Si pueden, échenle un vistazo a su trabajo artístico, vean algún artbook de Dragon Quest o de cualquiera de sus obras para que se enamoren de su arte. Es buenísimo dibujando vehículos y robots y me gustaría tener un libro de arte suyo solo con estos dos temas. Pero bueno, eso fue todo por esta ocasión. Si te gustó nuestro recorrido puedes regalarnos un like y compartir este video con tus amigos otakus. Recuerda suscribirte si aún no lo haces y échale un ojo a nuestra playlist de esta serie en donde ya hemos hablado de otros autores del cómic y el manga. Muchas gracias de nuevo a todos nuestros miembros gatonautas, yo soy Valder, nos vemos del otro lado del Bird Studio.